Que rica, te ves bien mami, te estoy mirando, dámela Todo comenzó con un besito, bailando pegadito No lo niego que te quiero, huelo el aroma de tu cuerpo Soy experto en el sexo, tiemblas cuando te toco Soy profesional en lo que hago, si no me crees te lo demuestro En el sexo, mucho movimiento, oigo tus gritos, cuando te lo meto Lo que tengo, te lo entrego, cógelo mami, es todo tuyo Me fascina verte desnuda, ven conmigo, gozar de la lucha Sabes lo dulce, sé que te gusta, cuando te lo puse, sé que lo quieres Dame tu cuerpo, dámelo, entrégalo Estás bailando, tu cuerpo me vuelve loco Dame un beso, tus labios me tienen loco Dame tu cuerpo, dámelo, entrégalo Quítate la ropa, quítate la ropa Te tengo una sorpresa, te tengo una sorpresa Me tocas como quieras, me tocas como quieras A tu manera, a tu manera Me gusta como gozas, me gusta como gozas Cuando estamos en la cama, cuando estamos en la cama Me gusta tu boca, me gusta tu boca Cuando me lo mamas, cuando me lo mamas En el sexo, mucho movimiento, oigo tus gritos, cuando te lo meto Lo que tengo, te lo entrego, cógelo mami, es todo tuyo Me fascina verte desnuda, ven conmigo, gozar de la lucha Sabes lo dulce, sé que te gusta, cuando te lo puse, sé que lo quieres Dame tu cuerpo, dámelo, te lo meto En el sexo, en el sexo, mucho movimiento, mucho movimiento Oigo tus gritos, oigo tus gritos, cuando te lo meto En el sexo, mucho movimiento, mucho movimiento Oigo tus gritos, oigo tus gritos, cuando te lo meto En el sexo, llame tu cuerpo Dame tu cuerpo, dámelo, entrégalo Estás bailando, tu cuerpo me vuelve loco Dame un beso, tu papis me vuelve loco Dame tu cuerpo, dámelo, entrégalo Quítate la ropa, te tengo una sorpresa Me tocas como quiera, a tu manera A tu manera